Bueno, vamos a darle la bienvenida ahora formalmente al Secretario de Cultura de la Nación, al señor Jorge Cosia. Vení, vamos a sentarnos. Aplauso para el señor Cosia, por favor. Ahí está. Bueno, bienvenido. Y la idea era invitarte para contar un poco lo que va a pasar desde hoy a la tarde, contaba yo en el Cabildo, y después un festival hacia la noche en diferentes puntos del país con motivo del aniversario, mire, 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 del mes. Sí, del mes aniversario. Del mes aniversario fallecimiento del Néstor. Bueno, lo que debo decir que es una iniciativa en realidad de las agrupaciones juveniles, del espacio que respalda al actual proyecto kirchnerista, de realizar una vigilia, que no es una vigilia pasiva, sino que fundamentalmente que se conforma de dos etapas, foros de discusión y luego música. La consigna es de alguna manera, está sintetizada en la convocatoria que dice Cita Westergel, nada grande se puede hacer con la tristeza. La juventud y la cultura homenajean a Néstor como a él le gustaría. Junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos y el sufrimiento de los humildes. Qué lindo de eso. A ver, presteme. Se los dejo porque... Ah, y acá está la figura del Eternauta, que a mí me pareció tan gracioso. Cuando yo reparé que el Eternauta tenía la cara de Kirchner, ¿cuándo fue esto? Ahora en el Luna Park, en la última, con motivo de que era, ayúdame, las juventudes peronistas. Sí, fue una convocatoria de las juventudes, de la Cámpora, de la juventud peronista, y no recuerdo total. Y debajo del atril donde hablaba Cristina estaba esta figura, y yo creí que era el Eternauta de lejos. Sí, cuando uno mira ve la cara de Néstor. Claro, y está la cara de Néstor que me pareció... Que además el Eternauta crece como elemento simbólico, la obra de Westergel. Hay que recordar que en Frankfurt estuvo la viuda de Westergel. Cristina la hizo subir al escenario. Cristina la hizo subir al escenario, hay que recordar que ella perdió a sus hijas y a su marido. Y también la frase de Westergel, que de alguna manera encabeza el Eternauta, que define que el verdadero héroe es el héroe en grupo. Así que, de alguna manera, todo esto enmarca este día triste, pero que vamos a recordarlo, fundamentalmente, vuelvo a decir, los jóvenes han convocado, son más de 70 agrupaciones juveniles que convocan en Corrientes, en Villamaría, Córdoba, en San Juan, tengo que ver porque San Miguel de Tucumán y en Buenos Aires. ¿Hay ejemplos temáticos en los foros? ¿Cómo se van a desarrollar? En los foros hay, fundamentalmente, lo que están es cada agrupación, hay distintas carpas donde cada agrupación expresa su planteo, su particularidad. Es decir, hemos presenciado que hay un enorme interés de los jóvenes por la política, el compromiso. Esto es como una suerte de convocatoria donde las agrupaciones dicen, bueno, estos somos, la movilización no es una cuestión solo de espontaneidad, sino que requiere de organización para que dure, para que perdure. Recuperar la política significa hacer política y participar en política. Y en ese sentido, hay que recordar que la movilización, fundamentalmente el día del velatorio de Néstor, tiene como precedente que hace años que hay jóvenes comprometidos políticamente, hoy hay muchos más, y que estas organizaciones dicen, aquí estamos, esta es la manera de ver la política, la manera en que entendemos nosotros debemos participar. Recordando también cómo de inmediato se las ha difamado, ¿no? Agrupaciones como la Cámpora, que tienen años de militancia, determinaron que algún energúmeno comunicador social de vieja data y cómplice de golpes militares, dijera que les recordaba la juventud hitleriana. La Cámpora tiene una agrupación interna... Es lo contrario. Es lo contrario, la Cámpora tiene una corriente interna de defensa de la diversidad sexual. Es decir, que es lo contrario del fascismo, ¿no? Es lo contrario... Pero esa es la vieja técnica de esta gente. Sí, me parece que a determinados sectores el ver jóvenes agrupados y trabajando y movilizándose los asusta también, digo. Esto ha pasado y ha quedado en el inconsciente colectivo, me parece, de nuestro pueblo de alguna manera. Antes se asociaba con el peligro, antes no se podía reunir la juventud ni nadie, porque era peligroso, era fácil de sospechar. Y en los 90 estaba bien visto que no participaran en política. El menemismo miraba con alegría que la gente no participara en política. Sí, incluso la movida rock de los 90, por ejemplo, que convoca jóvenes. Las convoca desde un espíritu contestatario y desde consignas de apartarse de la política. Es una especie de contracultura, porque claro, la política de ese tiempo obligaba a estar fuera. Pero también al mismo tiempo eso reciclaba y permitía que la política fuera para pocos, para profesionales y para vivos. Estamos en otro paradigma. Incluso esto replantea culturalmente todo. Porque incluso yo creo, desde mi punto de vista, lo observo como espectador en este caso y también como Secretario de Cultura, que hay muchos artistas, sobre todo de ese rock de los 90, que están como mirando. Porque estaban muy instalados. Es lo que pasa con cierto progresismo, que se mareó cuando apareció el kirchnerismo. Es decir, el progresismo estaba muy cómodo y entonces Carrió era progresista, por ejemplo, porque estaba en enemismo. Y ciertos grupos, hasta que aparece el kirchnerismo y plantea que puede haber progresismo, transformación y cambio desde el gobierno. Y que no es lo mismo gobierno que poder. Que el poder establecido está fuera del gobierno. Y esto ocurre con muchos grupos que de alguna manera están acompañando, mirando con interés esta etapa. También es real que del 2001, de los cacerolazos, del que se vayan todos, a esta realidad de la participación masiva de los chicos autoconvocados en el velorio del kirchner, sorprendió a todo el mundo. Nadie esperaba una afluencia tan masiva, una participación tan masiva de los chicos. Claro, y es importante decir que no alcanza con eso. Es decir, que la política es algo más, que hay que organizarse. Yo en lo personal pienso que es muy importante para los jóvenes, sobre todo de clase media, la militancia estudiantil. Hay algo fantástico que ha ocurrido, es el triunfo de un grupo, que es la Jaureche, en el Nacional Buenos Aires. Que los grupos nacionales, populares, progresistas, deben comprometerse en la militancia universitaria y hacer gremialismo universitario. No quedarse, ir hacia los problemas y la problemática de los jóvenes. Establecer un puente entre esa problemática cotidiana de la universidad y de las escuelas secundarias con el país. Hemos tenido una universidad que muchas veces estuvo fuera de la problemática del país. Y hemos tenido un diseño universitario que nunca se preguntó qué necesitaba el país, por lo tanto los argentinos. Y me parece que la relación entre política nacional y visión nacional de los jóvenes con política universitaria puede generar una sinergia muy poderosa. Néstor Kirchner, es obvio, fue el líder de todo este movimiento y Kirchner murió. ¿Qué cambió y qué no cambió en este mes? Tanto en la gestión, tanto en el tema político, tanto en perspectiva sobre el movimiento. Es difícil hacer una evaluación de ese cambio, que casi requiere una perspectiva histórica más amplia. Me parece que lo que está ocurriendo es que hay una gran comprensión de que cada uno de nosotros debe ocupar un lugar para reemplazar a ese lugar enorme que ha quedado vacío. Y que no lo llena una sola persona, sino que la llenan muchas personas. Y además, me parece que la muerte de Néstor obligó a un balance. Esto es lo que ocurre a veces. Me parece que este hombre que nos sorprendió en el 2003 y nos sorprendió y nos siguió sorprendiendo, también nos sorprendió con su partida. Y esta partida generó un balance en la sociedad que ha determinado que miles y miles de personas en ese balance dijeran, pero habiendo estado por ahí en contra o diciendo yo no lo voté, en el balance dijeran, pero qué pena. Ahora, también hay que decirle a la gente que nadie llega tarde a ningún lugar. Y que no hay mérito de los que estamos hace 12 años mayor que los que están hace 15 minutos. Porque está el futuro por delante. Y los que están hace 15 minutos, tal vez aporten más a la larga que los que estamos hace 12 años. Así que nadie tiene más mérito por estar desde hace 15 minutos. Y bienvenidos sean los que en definitiva entienden el legado de Kirchner, que es un legado de justicia, es un legado de inclusión social, es un legado de soberanía, es un legado de construcción latinoamericana. Así que es fantástico porque, digamos, a diferencia de otras partidas históricas como la de San Martín, la de Rosas, la de Grigoyen, la de Viti y la de Perón, que dejaron huecos en todo sentido y anticiparon la derrota de su propio proyecto, hoy está Cristina en el gobierno, el proyecto está entero, está vivo, con más fuerza. Así que ahí es donde cabe el optimismo. Federica hablaba de la juventud y es cierto, genera rechazo en un sector reaccionario. De la población es lo que más rechazo genera, que participen los jóvenes. Es razonable porque no puede haber cambio, uno podría decir revolución, vamos a usar una palabra, no puede haber cambio para bien sin jóvenes comprometidos. Esto ha sido siempre así. El general Sucre, que ganó la batalla de Ayacucho, tenía 26 años y fue el comandante de la última gran batalla de la independencia. Siempre están los jóvenes. Yo mismo me pregunto... Evita a los 28 años. Y Evita, sí, el ciclo de Evita es un ciclo... Y murió a los 33. A los 38 años. No puede haber cambio. Los jóvenes, porque los jóvenes están, como dice el poeta, cargados de futuro. Y son los que en definitiva, a veces uno dice, pero cómo puede ser que este hombre o esta mujer, que tiene plata y muchos años y seguramente no tiene un futuro muy grande, sea tan egoísta y mezquina. Uno se pregunta, ¿no? Una persona, como dice el dicho, si el cajón no tiene... Si la mortaja no tiene bolsillo. Y uno ve gente grande, que es egoísta, mezquina, ambiciosa. Y de pronto los jóvenes es distinto. Los jóvenes, porque en definitiva están diseñando su vida. Y no hay mejor diseño que un diseño colectivo. Es bueno el cambio que hizo de la palabra, porque en realidad es la poesía cargada de futuro, ¿no? Los jóvenes. Sí, claro, es la poesía. La poesía es un arma cargada. Cargada de futuro. Vamos a invitar a toda la gente. A partir de las 17 horas, los foros en el Cabildo son aquí. Estoy hablando de Buenos Aires, ahora cuento lo que pasa en diferentes provincias y ciudades del país. Pero Buenos Aires, los foros en el Cabildo son abiertos al público, Jorge? Sí, sí, sí. Y a partir de las 20, música en Plaza de Mayo, van a tocar el otro yo, los parraleños, Víctor Heredia, Juan Palomino, Barragán, Belepoc, Bruno Arias, Rancheros. En fin, va a ser una fiesta. Y como esto se ve en todo el país, bueno, en Tucumán, Orozco Barrientos, en Córdoba, Teresa Parodi, en San Juan, Los Superratones y en Corrientes, Leandro Lobato. Y van a estar... Y Villa María Córdoba, no me lo estás contando. Villa María Córdoba, Teresa Parodi. Ya que está, perdón, sí. Y va a haber un grupo que no sé si está en la lista, que se llama Los Muchachos Humoristas, que también es un grupo que hace humor, con fuerte impronta peronista, jóvenes, y también marcando un poco que vamos a estar sonriendo, como le hubiera gustado. Por eso yo dije una fiesta, porque creo que a él, yo no lo conocí, pero siempre lo digo, creo que a él se percibía en él una cosa de muy buen humor y de mucha alegría. Así que creo que si hay una forma de recordarlo es de esa manera, porque además es cierto que la vida sigue y la mejor manera de seguirla es mirando adelante. Tal cual. Así es. Yo estoy acá como comunicador. Esto es una iniciativa, realmente, a mí hasta me pasaron, como verán, estoy leyendo. Estás de cronista. Estoy de cronista porque me hubiera gustado por ahí. Lo que pasa es que si yo leo la lista de quienes convocan, acá estamos en presencia de más de 70 organizaciones de todo el país juveniles, en este verdadero fenómeno, por no decir boom, porque no es nacional y popular la palabra, este fenómeno de movilización juvenil. Bueno, Jorge, está hecha la convocatoria, entonces tuvimos un cronista de lujo, tuvimos al secretario de Cultura de la Nación. Gracias, un placer enorme.